qué tal amigos cómo están bueno acá acá vengo una vez más como siempre el movimiento y es que el partido arena como todos sabemos está en decadencia así es el partido arena ya está dando sus últimas patadas de ahogado ya está pescociando su vida pende de un hilo ya que lo que más tiene son deudas y lo único que tiene por seguro es su inminente desaparición aunque ustedes no lo crean el partido arena está muy cerca de desaparecer y es que eso se lo han ganado por corruptos siempre han sido unos grandes vivianes unos grandes cañones unos tramposos unos estafadores lamentablemente a pesar de que la vida les está pasando factura siguen haciendo sus mañas que están acostumbrados a hacer y esto es ni más ni menos que estafar y este es el caso de esta señora esta empresaria la cual creyó en ellos lamentablemente como han creído muchos salvadoreños en el pasado y todavía hay algunos que siguen creyendo en ellos pues bueno ella confió en ellos y la contrataron para hacer productos publicitarios para dar promoción al que según ellos sería el futuro presidente de el salvador hace un par de años atrás y no era ni más ni menos que carlos callejas es así como esta empresaria salvadoreña compra materia prima paga los aranceles en las aduanas tuvo que importar telas y otros artículos para hacerle en las gorras promocionales y es que no únicamente le deben dinero a ella sino que a otros emprendedores más y la suma asciende a más de medio millón de dólares imagínense ustedes increíble que es sinvergüenzada la que están haciendo estos areneros estos seres nefastos del cohena ya llevan más de dos años sin pagar ni un 5 a esos emprendedores y todavía después tratan de estafarlos y hacerlo firmar un papel para que se comprometieran a ya no cobrarles imagínense qué descaro más grande trataron aún de engañarlos ahora vemos a muchos diputados alcaldes de arena haciéndose promoción con sus gorritas con sus camisitas con sus vasitos con mascarillas con toda clase de artículos y esto lo han comprado ni más ni menos que con el dinero que le deben a todas estas personas porque digo esto porque ellos no han saldado sus deudas aún es decir el dinero no les pertenece a ellos el dinero ya les pertenece a las personas que entregaron estos productos para que ellos pudieran hacerse promoción y que lamentable será ver que otros emprendedores más están siendo engañados en este momento con falsas promesas de que les pagarán por sus artículos si no pagaron su campaña anterior cómo van a pagar esa campaña donde les van a dar tremenda demanada y se van a quedar aún con más deudas pero bueno vamos a ver esa nota y qué es lo que nos dice esta emprendedora acerca del dinero que le deben estos desgraciados del partido arena incluido ahí también va a carlos calleja y en más noticias le cuento que una mujer empresaria del rubro de la publicidad y los productos promocionales habló con noticiero el salvador sobre una cuantiosa deuda que mantiene el partido arena con ella desde inicios de la campaña presidencial del entonces candidato carlos calleja ella asegura que ha buscado diversos mecanismos para lograr un acuerdo de pago pero siempre existe una negativa para honrar la deuda esta orden de compra emitida en noviembre del 2019 es una de las tantas pruebas que tiene afirma que por más de dos años ha intentado hacer efectivo el cobro de su dinero según relata un día fue contactada por una alta gerente de la empresa de carlos calleja entonces candidato presidencial para que se encargara de proveerles gorras pulseras y otros comenta que los primeros meses pagaron pero que después recibía pedidos directamente desde arena es ahí donde a medida fueron viendo que en las encuestas era claro que calleja no sería presidente se olvidaron de su deuda y eso no lo acepto no lo acepto porque no es justo a nosotros corrimos trabajamos horas extras movimos camiones de guatemala con la materia prima pasamos las fronteras pagamos nuestros impuestos llegamos a tiempo con con todo el material que en la campaña era necesario que ese señor tuviera y no es posible que ellos simplemente digan no le vamos a pagar afirma que incluso trataba de comunicarse con el ex candidato presidencial pero en whatsapp sólo veía sus mensajes y la bloqueó imagínense ustedes este ser tan despreciable el cual prometió y juró que él iba a ser diferente que no iba a ser como los anteriores presidentes o los corruptos que estaban dentro de su partido político ahora viene y ante un cobro legítimo lo que hace es bloquear a esta mujer que con tanto esfuerzo ha tratado de mantener su empresa y tanto trabajo que prometía este tipo en sus campañas su lema era trabajo para todos pero de qué sirve darle trabajo a las personas así como dieron trabajo a esta señora si al final no le pagaron su trabajo no honraron su palabra y no pagaron el esfuerzo de esta salvadoreña guerrera y así se la pasaba a carlos calleja haciendo promesa tras promesa país que no quiere ver florecer porque al final lo que necesitamos es trabajo para los nuevos emprendedores tenemos proyectos y programas excelentes en nuestra propuesta que lo pueden encontrar en nuestro sitio web tenemos un montón de proyectos incluyendo financiamiento para agricultores pero también ha habido corrupción en su partido y aún todavía tiene una parte más en la corte podrida en su partido pero hermano míreme en los ojos ¿qué he hecho yo? ahorita nada nada, eso es el punto pero la pregunta es soy el único de los candidatos sin pasado político puede contar conmigo le puedo hacer una pregunta usted ya tomó su decisión ¿para quién va a votar? no, todavía no, ahorita me estoy ido no me juzguen por los errores de Tony Saca de Mauricio Funes yo no le tengo esto porque quiero ser pío no tengo ninguna otra necesidad que ser pío siento el llamado a hacerlo pensá bien tu voto pensá bien quién puedes elegir y tú pensá quién te puede dar a vos las condiciones que tú necesitas para salir adelante dice que no se debe a ningún partido político solo hizo un trato comercial y de hecho se ha sentado dos veces con la cúpula de arena para reclamar lo que le pertenece el señor Salguero dice que lamenta mucho que le duele escuchar estas historias reconocemos que hemos cometido errores y sobre esos errores nosotros yo en nombre de mi partido de nuestro partido de aquellos correligionarios que han muerto por este partido por los que hemos luchado durante 40 años los que están y que no están aquí en este momento debemos de pedir perdón pero queremos decirles también que todas esas personas que dañaron en ese momento también nos dañaron a nosotros pero yo no resuelvo mi vida con su dolor ni con sus sentimientos o sea se lo agradezco de verdad pero como yo se lo he dicho a él personalmente porque he estado sentada en su oficina de que lo que necesito es que me salde la deuda pendiente la microempresaria afirma que junto a ella otras ocho empresas se encuentran en la misma situación entre todas rondan unos 550 mil dólares en deudas que el Coina todavía no ha cancelado luego de ejercer la expresión fue citada por representantes de arena y comenta que le entregaron este documento que dice así los abajo firmantes expresamos nuestro compromiso de cesar las acciones de cobros judiciales y extrajudiciales en contra del instituto político alianza republicana nacionalista arena por los saldos pendientes debía firmar no decir nada y seguir en espera ese mismo documento dice abstenerse de publicar cualquier información que pueda dañar la buena imagen y prestigio del partido arena a lo que ella no accedió porque la deuda sobrepasa los dos años y meses que desgraciados todavía querían engañarlos quisieron hacer que ellos renunciaran al derecho de cobrar el monto que les adeudan y quedarse absolutamente callados y si no lo hacían en base a este documento serían demandados estos pobres emprendedores por el partido arena es por esto y por muchas cosas más que la desaparición total se le avecina al partido arena y no podrán hacer nada al respecto lo que pasa es que hay muchos ladrones en ese partido mucho mañoso mucho tamal y el otro día me ofrecieron pero hermano mírame a los ojos que es lo que he hecho yo si pero que es anochele danos chance hombrejerote ya estamos en las últimas se nos el paro regalarnos un voto hombre chele nosotros sabemos yo ya empacado de tu super y vos tal vez aquí no le pagas no le pagas ni miras ni miras ni miras ni miras ni miras que triste pero se nos el paro hombre chele vota por nosotros hombre no le pagas no le pagas no le pagas